Yo veré, ¿no? Afinaditos, entonaditos, con cojones. Es mi vida, mano. Me llamó el desgraciado del Benjamín y no se imagina con las que me salió. ¡Que se calle, Benjamín! Además, yo lo conocí primero que usted. Pero es que yo creo que usted es mi papá. ¡No! ¿Ah, no? ¡El amo y señor de esa casa soy yo! ¿Sabe qué, Benjamín? ¡Pódrase, papito! Es que usted no se imagina. Allá esa casa está hecha un infierno. ¿Qué hubo, María? Me volvieron a cascar. ¿Te acuerdas de mí? El asesor de familia con el que ayer hablaste. No, pues, lo normal, lo que una niña de mi edad tira. Apenas usted pueda comunicarse con ella, dígale que qué pena, que lo siento mucho, pero es que tan solo la pude esperar solo cuatro horas. Conseguí trabajo. ¿Sí? Pues, de publicista. Mamita. Mamita, por fin, pensé que nunca me iba a pasar. ¿Aló? Uy, qué pena. Esta es la casa de la familia Restrepo. ¿Se superó? ¡Apá! 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 Gracias.